Mucha atención porque se están abriendo puertas para encontrar trabajo en estos momentos que puede resultar un poco complicado, en donde el desempleo todavía nos está golpeando. La feria de empleo bilingüe JobLink ofrece 6,500 puestos de trabajo. Como se los decía, en estos momentos tan necesarios para combatir el desempleo, que está, según la última encuesta del INEG, en 18,7%, eso es cerca de 458,000 personas que no tienen trabajo. Para hablar de este tema y de esta feria virtual, tenemos ya en línea a doña Vanessa Gibson, ella es directora de Clima de Inversión de Cinde. Buenos días, doña Vanessa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Bueno, iniciemos. ¿Cuál es el perfil que están buscando estas diferentes empresas para poder reclutar a estas personas? Bueno, en su mayoría, las 6,500 puestos están distribuidos de manera amplia en áreas como servicio al cliente, todo lo que son las áreas de ingeniería, industrial, ingeniería mecánica, las áreas, por ejemplo, de informática, software. Tenemos muchos puestos en servicio al cliente, en las áreas contables financieras. Lo que es también importante resaltar es que las empresas están buscando cada vez más personal bilingüe, e incluso con un tercer idioma como el portugués o el francés y el alemán. Entonces, instamos mucho a las personas que han estado mejorando estas capacidades y dominando este segundo idioma a que se acerque a la feria estas dos semanas. Que la oferta sea de 6,500 puestos de empleo en esta situación tan compleja que vivimos en el ámbito laboral, pues es una oportunidad grandísima, ¿verdad? Es una noticia muy positiva para las personas que andan buscando trabajo. Hemos visto que a pesar de la pandemia y particularmente de la manera en como el país ha podido sobrellevar esta crisis, las empresas están comenzando a apostar a Costa Rica como uno de estos lugares en los cuales, por la calidad del talento, la continuidad del negocio, pues quisieran ampliar sus operaciones. Y eso es lo que demuestra, bueno, que este año tengamos una cifra la más alta de todas las ferias que hemos realizado, de 6,500 empleos. Vanessa, ¿hay habilidades o capacidades en particular que deben tener las personas que deseen aplicar para alguno de estos puestos? Bueno, en su gran mayoría, pues evidentemente las empresas están buscando, además del dominio del segundo idioma a nivel oral, se destacan muchas habilidades, la capacidad de trabajo en equipo, el tema de la comunicación asertiva, el contar, por ejemplo, con certificaciones, una tendencia que vemos ampliándose cada vez más, y particularmente en este mundo del trabajo virtual, en el cual las competencias y las habilidades las logramos demostrar a través de las certificaciones que podemos optar y recibir una vez que completamos alguna capacitación, entrenamiento en temas de tecnología e incluso habilidades blandas. Uno de los grandes retos, una de las grandes tareas que esperamos también desarrollar a través de la feria es compartir con la población cómo ha cambiado el mercado laboral, cómo son hoy los nuevos empleos, cuáles son las habilidades que se están requiriendo cada vez más, el dominio del razonamiento lógico, resolución de problemas, y al mismo tiempo, además de 56 empresas, nos acompañan seis instituciones académicas, que la intención es darles oportunidades en el mismo sitio para que puedan no solamente buscar un empleo, sino también tener obstáculos para mejorar sus capacidades. ¿Y cómo son hoy esos empleos, doña Vanessa? ¿Cómo ha cambiado en el tiempo? Y sobre todo, imagino que el impacto de la pandemia también ha hecho un viraje en esta oferta o necesidad más bien del mercado laboral. Total, digamos, la simple virtualidad viene a cambiar la manera en cómo estamos interactuando en el mercado laboral, ¿verdad? Las personas van a necesitar desarrollar ciertas habilidades extras, como decía, la resiliencia, la comunicación, de tal manera que indistintamente de la mecánica en la cual desarrolla su empleo, se mantenga en comunicación, en la disciplina de trabajo, ¿verdad? Cuando estamos desde la casa, pero además de eso, incluso en aquellos puestos en donde se requiera su presencia, pues hay una serie de dinámicas que vamos a tener que adaptar por el mundo en el cual estamos hoy. Costa Rica se ha posicionado, está posicionando cada vez más para puestos más sofisticados y por ende nos obliga como mercado a continuar de manera sostenida la motivación de las personas a seguir adquiriendo nuevas habilidades. Este es un tema no solamente de títulos, aún cuando uno se gradúe de una carrera universitaria, por ejemplo, técnica, la carrera apenas empieza, o sea, hay que continuar complementando estos procedimientos, estas habilidades con la transformación que la tecnología nos está trayendo. Vanessa, para aplicar es en el sitio joblink.cr, ¿verdad? Ahí, ¿qué se van a encontrar las personas? A ver si nos explica un poco el procedimiento para aplicar a estos puestos de trabajo. Claro, siendo una plataforma totalmente virtual en donde las personas van a poder accesarla en 24 horas durante estas dos semanas hasta el viernes 28, es importante que las personas tomen su espacio de tiempo para ingresar, crear su cuenta dentro de la plataforma, pero inmediatamente después crear su perfil profesional. Este perfil es el cual las empresas van a poder referenciar a la hora de conocer, digamos, de la oferta que estamos planteando. Tenemos a disposición de manera gratuita la posibilidad de que puedan aplicar la prueba BELT, que viene en tres versiones para aplicar en inglés, en portugués y en francés. Y todo esto viene a complementar y a enriquecer ese perfil que está quedando en esa base de datos. Inmediatamente después tenemos un recorrido que las personas pueden realizar a las distintas áreas en donde están distribuidas las empresas. Van a tener ocasión de no solamente ver un stand virtual, pero de interactuar con las personas de las empresas, que también al mismo tiempo, una vez que se completa el perfil, el sistema tiene un motor de inteligencia que le va a poder recomendar cuáles son los puestos que mejor se adaptan al perfil e incluso cuáles son aquellas empresas que las están ofreciendo. Entonces, la persona tiene que estar realmente activa, ¿verdad?, en este modo virtual de empleo, visitar tantas stands y aplicar a tantos puestos que ellos consideran tener las capacidades. Están descritos los requerimientos propuestos, los idiomas, el nivel esperado. Así que con tiempo, por favor, de verdad, los invitamos a hacer todo el recorrido, además de aprovechar las charlas que se han programado a lo largo de estas semanas en temáticas que de verdad esperamos sean no solamente informativas, sino también formativas para las personas. Es decir, el proceso de aplicación no es nada más lo que uno pensaría, colocar el currículum o poner algunos datos generales, sino más bien es una dinámica más compleja donde hay que sacar su tiempo para utilizar el sistema, la plataforma que ustedes han desarrollado y ven incluso qué recomienda el mismo sistema en cuanto a las habilidades y capacidades que tiene la persona para buscar ese puesto de trabajo. ¿Es así? Totalmente, incluso durante el recorrido, si ustedes ingresan, si la persona ingresa a uno de los stands virtuales y el personal, digamos, todo el equipo de reclutamiento está disponible, la persona posiblemente puede ser contactada en el acto e incluso se están desarrollando, como es usual ahora, conexiones a través de la misma página de manera virtual, en donde por videoconferencia ya pueden interactuar y pueden entablar conversaciones iniciales de cuál es el perfil, de qué es lo que está buscando la empresa. Así que lo importante es que tengamos el tiempo, ¿verdad? Porque podríamos pasar por todos los stands e interactuar de manera virtual con las personas que están atendiendo el stand, ¿verdad? No es tan virtual, tenemos contacto humano, tenemos la oportunidad de interactuar, así que es un espacio que esperamos crear de un gran aprendizaje para todos. Bueno, Vanessa, ahora usted ha mencionado la prueba VELT, que es la prueba para ver cuánto conocimiento se tiene sobre el idioma, en inglés especialmente, ¿debe ser un nivel alto que deben tener las personas que quieran aplicar? Bueno, tenemos distintas posiciones y distintos niveles, sin embargo, para ser muy transparente, nosotros tal como se ha venido sofisticando los tipos de procesos y el empleo que se está generando, igual hay una expectativa alta de un buen dominio del idioma. En este sentido, estamos generalmente en la de referencia al marco común europeo. Los niveles básicos A1, A2, realmente los encontramos en posiciones de las empresas de manufactura, a nivel de lo que son operarios. Ya B1, B2, también han ciertas puestos transaccionales de poco contacto con el cliente, pero en su gran mayoría estamos hablando de un B2 y UST1, que son los niveles de intermedio, alto y avanzado. Además de inglés, usted ahora mencionaba el portugués. ¿Qué otros idiomas también, si hay personas que tienen dominio de alguna otra lengua, que podrían ser parte o aplicar a esta feria virtual? Tenemos realmente un interesante número de puestos que, valga la aclaración, además del inglés, las personas cuenten con portugués, con francés, con alemán, por ejemplo, con estos otros tres idiomas que están creciendo en el país. Pero, nuevamente, deben de tener también el inglés y, además, este tercer idioma. Me decía ahora también que hay charlas a las que pueden participar las personas. ¿Las tienen programadas durante estos días donde estará habilitada la feria? ¿Se mantendrán en el tiempo? ¿Cómo funcionarán estas capacitaciones, estas charlas? Bueno, las charlas están programadas en estas dos semanas. Evidentemente, son impartidas por gerentes generales, personal especializado dentro de las empresas, el equipo de recursos humanos y reclutamiento. Y al ingresar a la página, indistintamente, si usted va a estar o no buscando empleo, una vez que genera su cuenta dentro de la plataforma, tiene acceso a una agenda de charlas a la cual pueden participar cualquier persona. Doña Vanessa, dentro de las ofertas que hay de trabajo en los puestos, ¿hay mucha posibilidad de crecimiento? ¿Qué tipo de empresas son en las que pueden encontrar las personas como para que vayan viendo la ruta de lo que ellos se han pactado o planteado en cuanto a una meta laboral? ¿Hay mucha posibilidad de crecimiento en cuanto a la oferta laboral? Total. Realmente, lo que hemos visto y que se ha ampliado más en estos últimos años es que las empresas ingresan al país con un número limitado de funciones y de procesos y con el tiempo han ido diversificando. En esta feria tenemos empresas de manufactura avanzada, tenemos empresas de manufactura de servicios médicos, de la vida, tenemos muchas empresas del sector servicios. En el sector servicios estamos hablando desde centros de servicio de contacto hasta empresas en las cuales los perfiles que se están buscando son a nivel de analistas de datos, ingenieros en sistemas, etc. Entonces, la variedad es amplia y de ahí la oportunidad de una diversa oferta, digamos, de perfiles que el país pueda en este momento disponer. Y hago el llamado de que estas 6.000 puestos que se están promoviendo por estas 56 empresas, muchos nos preguntan, ¿son puestos reales? Pues son muy reales y tenemos poco tiempo para poder cubrir estas necesidades de estas empresas dado que a nivel global hay una competencia fuerte. Necesitamos que el país doble llenar la mayor cantidad de estas plazas en Costa Rica para que las empresas no tengan que optar por mover estas posiciones a otros países. Oportunidades muy valiosas, doña Vanessa. 6.500 puestos de empleo que pueden dar un respiro también a personas que, tal vez por la pandemia, han estado en tiempos bastante complicados por falta de trabajo. Le agradezco mucho el tiempo. Recordar joblink.cr, hay tiempo hasta el 28 de mayo, ¿verdad?, para aplicar en esta feria virtual. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Muy amable.